Para todos los amigos que solicitaban que subamos algunas canciones nuestras en el Facebook, nosotros ahora estamos haciendo esta canción junto a Walter Sánchez, Carlitos Centurión, Joni y Franquito Bordón, vamos a hacer este tema para todos ustedes, a ver cómo sale. Siente en mi pecho una gran tristeza porque ya no tiene aquel gran amor. Yo te he dado tanto, no me abandonaste, mejor te hayas vivido y no vuelvas más, ya no estás conmigo. El mal me dejó, en planta te juro, con falsas caricias, también tu traición. No estás conmigo, no estás conmigo. No estás conmigo, no estás conmigo. 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 Yo te he dado tanto, no me valoras, mejor te hayas ido y no vuelvas más. Ya no estás conmigo, el mal me dejara, tu piensa te hará, tu falsas caricias, también tu traición, no hay como el amor, todo destruirte. Que yo te he dado, que yo trataré, olvidarte de ti.